En el proceso de escuchar a todas las voces del sector educativo del país para reformar la Ley 30 de 1992, el Viceministerio de Educación Superior llegó a través de los Diálogos Permanentes por la Educación Superior y las Asambleas Populares Estudiantiles a cerca de 10.000 actores de la Educación Superior de Colombia. Los Diálogos Permanentes por la Educación Superior significaron cumplir un objetivo que nos permitió convocar a diferentes actores del Sistema de Educación Superior para escuchar problemáticas, soluciones, posiciones e intereses en términos de la Educación Superior del país. A través de los diálogos, los cuales iniciaron desde el año pasado, se logró escuchar aportes de más de 2.000 personas. 2.000 personas que están entre estudiantes, profesores, docentes, plataformas estudiantiles, personas que no hacen parte del sector, que tienen intereses y que reconocen en la Educación Superior un motor de desarrollo social. Y por esto hicieron sus contribuciones a la reforma que se presentó hoy. Es así como este ejercicio de borrador de reforma nos permitió recorrer seis regiones del país, además de Bogotá, donde iniciamos desde el año pasado. Estos territorios en los que estuvimos, Río Hacha, Tumaco, Arauca, Quidó, Barranquilla, expresaron sus necesidades en términos de Educación Superior y lo que significa para cada territorio reconocer la diferencia y las características individuales de cada uno. Los ejes que han tenido mayor relevancia e impacto son el educativo, el financiero, el pedagógico, el de bienestar, el de permanencia, el de docencia e investigación, el que se reconozca en la Educación Superior un elemento que permite reestructurar lazos, unir y recobrar la dignidad de cada territorio. En las asambleas populares, que tras el llamado del señor presidente, realizamos de manera activa en un trabajo conjunto con la Consejería de Juventudes, nos permitió entender y reconocer las características de diferentes participantes, asambleas populares que se realizaron en diferentes sectores de nuestro país, que recogen sentimientos de más de 6.400 participantes. En este ejercicio también hubo una participación de comunidad educativa en su conjunto, de instituciones de Educación Superior, de estudiantes, de padres, de familia, que reconocen en la Educación Superior un valor fundamental. Se realizaron 10 asambleas en Pereira, Cali, Soacha, Popayán, Florencia, Ocaña, Cartagena, Villavicencio, Medellín, Bogotá, donde participó todo el equipo del Viceministerio de Educación Superior para dar sus aportes técnicos a las observaciones que presentaba la comunidad educativa. Los participantes presentaron propuestas en Educación como un derecho fundamental, un bien común en la educación, autonomía, defensa de la democracia, financiación, de nuevo fue un tema reiterado, la importancia de la oferta educativa, la calidad, la pertinencia, cómo la sociedad del conocimiento puede contribuir a estos elementos. Después de la presentación a la sociedad de la primera versión del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, el pasado 20 de julio, desde el Ministerio de Educación seguiremos escuchando a los diferentes actores del sector educativo para llegar a los consensos sobre el proyecto presentado. Hoy, en la página del Ministerio de Educación, pueden realizar todas las observaciones que consideren pertinentes a este borrador de proyecto de ley, que tiene como propósito la resignificación de la educación superior en el país, que tiene como propósito aunar esfuerzos para trabajar de manera conjunta en los territorios por la pertinencia en la educación superior, que tiene como propósito llegar a territorios donde históricamente no hemos estado. Este, entendemos, es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo de sociedad, que nos llama a trabajar en equipo y de manera mancomunada. Por eso, la señora ministra y el equipo del Ministerio de Educación estará atento a todos los aportes que presenten la sociedad civil para fortalecer este borrador de proyecto de ley, que debe reconocer lo que significa la educación superior para nuestro país. Colombia, potencia de la vida.